Y a esta hora estamos saludando al mayor accionista de Águilas de Río Negro, Fernando Salazar. Fernando, ¿a qué hora es la reunión que tienen entre los presidentes? Javier, buenas tardes. Saludo especial para usted y para todos los oyentes a lo largo y ancho del país. No, la verdad creo que nosotros no vamos a asistir a dicha reunión porque, infortunadamente, no hemos logrado siquiera ponernos de acuerdo en el tema de la citación. Y al parecer, pues, el grupo principal, digamos, el grupo mayoritario, insiste en que la reunión sea encabezada por el doctor Juan Fernando Mejía, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación, y nosotros no vemos con buenos ojos que un miembro del Comité Ejecutivo usurpe funciones que son de único y exclusivo resorte del presidente de la Federación en llegado caso que no operara el presidente de la I. Mayor. Y como en este caso el presidente de la I. Mayor se ha marginado de dicha reunión, pues nosotros no vemos con buenos ojos el hecho de que se ha convocado una reunión por el doctor Juan Fernando Mejía, como en efecto sucedió, a pesar de que han salido a desmentir dicha convocatoria. Ya, es decir, mantienen la posición. Si son solo presidentes y dueños de equipos, se sientan. De lo contrario, si hay algún miembro del Comité Ejecutivo o presidente de I. Mayor o presidente de la Federación o miembro del Comité Ejecutivo, se mantienen distantes. Esa es la posición nuestra, Javier. Nosotros tenemos un propósito superior. El primero es la integridad de nuestros deportistas. El segundo es acatar los lineamientos que el gobierno haya planteado frente a esta epidemia que hoy nos acosa. Y después de eso, pues hombre, respetar la institucionalidad del fútbol. Yo creería, Javier, que no es bajo ningún aspecto procedente que un miembro del Comité Ejecutivo esté convocando a reuniones fungiendo funciones que no le corresponden, a menos que exista una autorización expresa del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano para tal fin. Y creo que hasta este punto, pues nosotros, si existe, no la conocemos. Ya. Bueno, vamos a dejar el tema ahí porque nuestro propósito hoy era como echarle un poquitico más de azúcar, de dulce al tema del fútbol en medio de tanto conflicto que se ha presentado. Y con Ricardo veníamos conversando esta mañana que era muy positivo hoy en el programa, pues, tener algunas ideas, soluciones, que los que mejor las pueden ofrecer son los directivos del fútbol. Ricardo, ¿no? Es cierto, Javier. Por ejemplo, mire, hoy hablábamos temprano con Raúl Giraldo, el dueño del Independiente Medellín. Él decía, mire, nuestra política y nuestra visión es que lo ideal sería jugar por un solo título este año. Pero entiendo, Fernando, que ustedes también, a partir de Río Negro, tienen una oferta o una apuesta, una propuesta específica en cuanto a la estructura del campeonato a partir del cierre de esta pandemia, o por lo menos de la crisis. Así es, Ricardo. Nosotros, desde Río Negro, en cabeza de la Presidente Paola Salazar, pues, hemos sido bastante propositivos en redes sociales. Yo soy quien expreso, digamos, nuestro pensar, nuestras ideas, pero somos bastante propositivos. Lo que sucede es que es bastante molesto para nosotros, como equipo joven, nuevo, escuchar y ver declaraciones tan inoportunas como las del doctor Camacho el día anterior en redes sociales, donde decía que los 10 equipos que estamos unidos, o los 13 o los 12, que lo único que queremos es un propósito superior. Pues, hombre, a mí me parece desafortunado que él se manifieste en los términos que se manifestó y como lo refiere el tiempo, de que esos equipos son de poca valía. Yo pienso que por más poca valía que tenga Río Negro, pues, por lo menos es nuestro. Lo hemos construido con las manos, con nuestro esfuerzo. No lo hemos heredado, ni nos lo han regalado. Entonces, en ese orden de ideas, fungimos nosotros como aquellos que queremos realizar algo por el fútbol, ser proactivos. En nuestro caso, hemos hablado de un torneo de clásicos, dependiendo de los tiempos que tengamos para realizarlo. Hemos pensado también que si hay que cancelar el primer campeonato, ¿por qué no se van a dar los tiempos? ¿Por qué no va a haber la posibilidad de eventos masivos como lo recibió el presidente en días anteriores? Por la experiencia que se está viviendo en Europa, donde a la fecha, infortunadamente, ellos nos llevan dos o tres meses de ventaja y hablan de volver a empezar en julio o agosto. Entonces, o junio o julio, perdón. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tratamos de ser propositivos, como deberíamos estar hoy unidos los 36 presidentes, aquellos que nos ha tocado la dura tarea de crear empresa, de hacer empresa nueva, como en el caso nuestro. Aquellos que fungen como presidentes, pues, hombre, con el respaldo de sus propietarios y de sus juntas. Pero es muy molesto para nosotros escuchar siempre este tipo de comentarios y más en administraciones de equipos de historia y de trayectoria en el país como millonarios, ¿no? Ya, y en materia de contenido, ¿qué tienen para ofrecerle? Ya que los grandes no piensan, que piensen en todos los... Mire, Javier, yo pienso que al paso que vamos... Hay dos o tres cosas importantes que quiero plantearle y que el país escuche. La primera es que nos preocupa bastante, como gremio a nosotros, no tener cercanía con el alto gobierno. Eso nos preocupa y es una preocupación grande en ese orden de ideas, buscar interlocutores. De hecho, algunos de nosotros hemos estado tratando de hablar porque nos preocupa mucho la posición nuestra frente al alto gobierno. No estamos actuando como gremio y basado en eso, pues, hay unas prebendas que podríamos valernos de ellas que el gobierno ha manifestado después del decreto de la urgencia y nosotros hasta este punto no hemos hecho uso de ninguna ni vamos encaminados a eso, les repito, como sector empresarial, que es el fútbol. Después, me imagino que esto no se va a reactivar hasta después de julio, pues entonces habría que ir pensando ya en un campeonato largo, perdón, un campeonato que otorgue dos títulos. ¿Y cuál es una forma de otorgar dos títulos? Pues, hombre, en el caso de la liga, que somos 20 equipos, dividir en dos grupos de 10, anclar en cada grupo un equipo histórico de cada ciudad para que no se vayan los clásicos de una vez y después de terminado ese todos contra todos que serían 18 partidos, jugar un cuadrangular al final del cual el equipo que haga la mayor cantidad de puntos sea el campeón de cada grupo. Esa es la primera idea que tenemos nosotros a través de Río Negro, a través de nuestra necesidad y nuestra angustia de que esto se desarrolle rápidamente y logremos solucionar los problemas que tenemos. Obviamente, ese campeonato otorgará dos campeones para que el año entrante, Dios mediante, si se normaliza la situación, pues todo se desarrolle como debe ser con los cupos de acertamiento internacional. Después de eso, hemos lanzado una propuesta el día de ayer, o la he lanzado yo, donde digo, hombre, ¿por qué no detener el tema del descenso este año? Suspender los descensos este año, de tal manera que los equipos que están en posición de descenso, que no es Río Negro hoy, que no es Río Negro porque no va a desbaltar la persona que diga, está angustiado porque tiene el descenso encima. Afortunadamente, nosotros estamos a 20 puntos, 20 y pico de puntos de la última posición, lo cual es una comodidad grande la que tiene hoy las Águilas Doradas. Pues entonces, no descender ningún equipo, con eso aliviaríamos un poquito el peso de esos equipos que hoy están peleando descenso. Que sí haya los dos ascensos, obviamente respetar los dos ascensos, porque para eso van a trabajar todo el año los equipos de la B, en situaciones más difíciles aún. Y después de eso, el año entrante, que hayan cuatro descensos. De tal manera que con eso se equilibre, se equilibren los dos campeonatos, el campeonato de la B se fortalezca a través de dos equipos más, que pueden ser tipo A históricos, que les lleven más hinchada, porque el mejor año de la venta aquí ya fue aquel en que América, aquellos en que América estuvo en la B. Y basado en eso, pues el fútbol vuelve y se equilibre en lo que fueron los estándares durante toda una vida de 18 equipos. Esa es la segunda propuesta que nosotros tenemos. ¿Sí? Sí. ¿Son dos propuestas que ha ventilado con más dirigentes o apenas la está lanzando en este momento? No, las he ventilado con los demás colegas. De hecho, el día anterior, pues que coloqué en mi cuenta de Twitter la propuesta del ascenso, muchos de los equipos, casi 20 equipos, se manifestaron que les gustaba la idea. Algunos que están, digamos, en este grupo de nosotros, otros que están en el grupo mayoritario, porque finalmente los que nos tienen que huir aquí es un afán y una necesidad de sacar adelante nuestra industria. Javier, si nosotros seguimos en este rifirrafe, si nosotros tenemos en esta división y si nosotros seguimos alejados del gobierno, pues seguramente esto nos va a llevar a que muchos de los equipos que hoy están en una preocupante situación de insolvencia, pues, hombre, se acabe de agravar la situación si no llegan unos recursos importantes que esperamos lleguen próximamente y basado en eso, pues, entonces, digamos, las entidades del Estado entrarán a operar y nos causarán bastante perjuicio como gremio, como sector al fútbol profesional. Que todo esto ocurra, se tiene que llevar a una asamblea. ¿Tienen en mente cuándo sería la asamblea? No, estamos esperando. A mí me parece que era muy importante esa reunión de hoy de los 36 presidentes del fútbol colombiano. Era muy importante, Javier, esa reunión. Me parece que era un primer paso proactivo donde no se convirtiera en un festival de ofensas, sino al contrario, en un festival de ideas, más de propositivo donde todos pudiéramos aportar, donde manifestáramos todas las soluciones que vemos, las opciones que vemos. Me parece que es muy importante, pero, infortunadamente, hoy eso no se va a poder dar y seguimos nosotros con nuestra angustia, pero igual como grupo seguimos trabajando en la idea de promover ideas y de promover opciones que nos ayuden a lo que se viene a futuro. El tema, Fernando, es que las deudas siguen creciendo y los desacuerdos también. Es decir, en vez de encontrar puntos de encuentro se están distanciando cada vez más hasta los propios equipos. Perdón, no te escuche, Ricardo. No, Fernando, frente a que no hay consenso para la reunión de hoy, las deudas siguen creciendo y ahora las diferencias también. Es decir, en vez de estar cada vez más cerca en medio de la necesidad, cada día están más lejos. Irónicamente, irónicamente, pero eso es lo que sucede cuando algunos intentan aprovechar la coyuntura y la situación que hoy se vive de crisis para hacer política. Nosotros, me da mucha tristeza decirlo, pero nosotros hoy estamos muy preocupados. Aquellos que somos dolientes, Ricardo, es que hay una sutil diferencia entre los equipos de historia con hinchadas y con grandes grupos económicos detrás de ellos que las afugias pasan por el tema de tener alguien que sea un músculo económico y financiero importante, entonces van, acuden a su músculo financiero y solucionan el problema. El problema es para los chicos, el problema es para los patriotas, el problema es para los huila, el problema es para los jaguares, el problema es para las águilas e incluso el problema es para algunos históricos como Santa Fe que hoy están acogidos a una ley de insolvencia. Entonces, si nosotros aquí no tenemos un discurso claro, si no hay una carta de navegación hoy clara, si no tenemos un líder que aglutine, porque infortunadamente así como en su momento fui alguien que trabajé exhaustivamente por la campaña del actual presidente del doctor Jorge Enrique para llegar a la presidencia de la ley mayor, pues hoy con dolor en el alma tengo que decir lo contrario, tengo que decir es mi amigo, lo aprecio, lo valoro, sé que hace un gran trabajo pero hoy no es el hombre que aglutina, no es el hombre que nos lleve a nosotros con una carta de navegación clara hacia un puberto hacia buen puerto y yo hoy pensaría que que esa preocupación y esa angustia que me aqueja es la misma angustia que aqueja muchos algunos hoy se hacen los giles frente a esa realidad pero hay cosas que no se pueden tapar con las manos hay cosas que no se pueden tapar con las manos y la gestión y lo que estamos viviendo hoy en el fútbol colombiano y el no la no llegada de los recursos de televisión internacional pues hombre esos son lapidarios para nosotros como empresa y seguramente a la poste tendrán graves consecuencias en muchos de nosotros derivado de esa de que llevamos a ese 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 dinero o ese o ese esos ingresos los llevamos al presupuesto del año anterior avalados en la información entregada de Dimayor y que hoy infortunadamente a pesar de que faltan dos meses para el plazo perentorio que dimos estamos seguros de que no va a llegar Fernando a usted a usted que le encantan si si no mire lo que pasa es que aquí estaba aquí estaba haciendo la la matemática del asunto hay varias cosas Javier mire la propuesta de campeonato va de mucho repita Jota bueno no hagamos una cosa repitamos la repitamos la comunicación y más bien lo que vamos es a comerciales y hacemos el análisis una patica una patica alusivo a este tema eso es una patica la reunión está empezando en este momento ya hay presidentes que se están conectando si pero pero la reunión de los 26 no de los 36 si no insisto la apuesta de los 36 hoy no va a ser viable lo que les quiero comunicar es que evidentemente los que están alineados bajo que esta reunión la coordine o la comande el expresidente del Deportivo Cali ya están conectándose y poco a poco van en línea ya perfecto es decir los 26 se reúnen pero no se reúnen los 36 así es ya eso ya eso queda claro bueno vamos a un corte comercial señor Tibaquiray y volveremos para que Jota ya con un mejor sonido nos pueda hacer un análisis de lo que ha ofrecido como alternativa para terminar el campeonato o cumplir con el calendario del 2020 el presidente o mayor accionista